Un río pasa y lo miro, río abajo va Un río de agua, de río que va acá hasta el mar ¿A dónde queda el mar que tan lejos está? Un río viejo camino para un nuevo andar A veces solo hay vacío sin ganas de hablar ¿Y a dónde irá a parar tanta soledad? Y cuando un río pasa dentro mío por mi voz Y como si volara se me inunda el corazón También río yo Un río pasa y me mira, río abajo voy Un río de agua dormida que calienta el sol ¿Y a dónde queda el sol que tan lejos estoy? A veces viene triste, negro, rojo y sin canción Viene arrastrándose, hecha de guerra y de dolor Ya no río yo ¡Gracias! 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 Buscamos todos lo mismo, sentimos igual Andamos todos siguiendo un mismo caudal Con miedo de a la orilla jamás llegar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar Y cuando el río canta como queriendo olvidar Y cuando de mi pecho ya se quiere desbordar También río yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!